¿Qué es lo que se ha hecho con el Dr. Jesús Seade? Han hablado de que nos quedamos a la mitad en este esfuerzo, que llegamos a un Telecán 1.2, 1.3, no llegamos al 2.0. Bueno, nuestros señores, mi termómetro está descompuesto, para medir exactamente. Yo creo que sí es un resultado bueno, en balance, es un resultado bueno. 1.5 o 1.9, no sé, pero es un resultado bueno. Tiene sus bemoles, sin duda, tiene bemoles, cosas que no alcanzamos a sacar lo suficiente o cosas que salen pesaditas. Por ejemplo, en propiedad intelectual tenemos un par de resultados que yo creo que son negativos. Se hace un poco más difícil la producción de medicinas genéricas, por ejemplo, un poco más retrasado el proceso con respecto a la producción de la medicina de referencia. Las patentes para este nuevo tipo de medicina que existe, que es la medicina basada en tejidos vivos, o sea, la biomedicina o bioingeniería, las patentes ahí en el TPP se acordaron para un cierto periodo de cinco años con posible extensión de tres más. Y aquí pensábamos que íbamos a quedar con cinco más tres, ocho quizás, y quedó en diez. Y es un área en la que cada mes o cada año vale miles de millones de dólares. Entonces, son áreas textiles, se pone un poco más difícil la cosa para los textileros. Hay una serie de cuestiones que hubiéramos querido tener y que no tuvimos. Restricciones en nuestras habilidades, en las cosas a nuestro pleno gusto con el resto del mundo después del tratado. Pero a cambio de todo esto, yo creo que hay una serie de resultados muy buenos. Algo casi sorprendente, que solamente se da uno cuenta ya viendo el paquete en su complejidad, el paquete en total, es que tiene una serie de áreas muy de interés social. Es casi como si fuera un tratado de libre comercio con interés social o con contenido social importante. Porque tiene un capítulo de anticorrupción, que va a ser, yo creo, muy útil como bastón adicional, como base adicional para moverse en esa dirección por parte del gobierno del presidente electo, para lo cual esa es una de las grandes prioridades. Entonces, un capítulo de anticorrupción que le crea problemas a los funcionarios y a las empresas si piensan en portarse mal. Entonces, muy importante, un capítulo laboral que es totalmente en línea con lo que estamos introduciendo, con los proyectos legislativos y demás de Morena, del gobierno entrante, pero que de nuevo es muy útil tener esto como base adicional para asegurar el cumplimiento por parte de las empresas, porque sus intereses comerciales están comprometidos de una forma positiva. Yo creo que es el futuro, es vuelta al futuro, no al pasado, pero yo creo que es muy bueno tener eso. Entonces, social. Medio ambiente, lo mismo también. Medio ambiente, que es cada vez más apremiante en México. Tenemos toda una serie de disposiciones muy interesantes sobre apoyo a pymes, a pequeñas y medianas empresas, lo cual todo esto es 100% congruente con lo que queremos hacer en este gobierno. Y finalmente, algo que salió en las últimas horas de la negociación, después de que Canadá se puso de acuerdo con Estados Unidos, hicimos una negociación de emergencia fuerte y sacamos un capítulo significativo, no muy ambicioso, pero significativo, muy interesante, sobre apoyos culturales. Industrias culturales. Excepciones para apoyar la diversidad cultural, etc. Entonces, todos son áreas de ganancias. En lo que es el tema automotriz, yo creo que jugando bien las cosas, con buenas políticas sectoriales, industriales, no tiene por qué irse a la empresa de México. Tienen que tener un poco más de adquisición de partes de Estados Unidos y de Canadá para cumplir con la regla de 16 dólares. Porque la de 16 dólares no es que usted tenga que pagar un salario de 16 dólares, sino usar componentes que han sido producidos con trabajo de 16 dólares. Eso también lo cumple. Entonces, tenemos todas las de ganar para mantener las empresas acá, porque se hace un poco más cerrado el espacio norteamericano y en el sector automotriz tiene que hacerse más dentro de Norteamérica y la zona más competitiva es México. Entonces, yo creo que hay ganancias muy importantes de todo tipo que más que compensan los dolores que también existen. Claro. La principal aportación del presidente electo a través de su representante en la negociación fue el capítulo energético con un objetivo, dejar claro la soberanía, la rectoría del Estado mexicano sobre el sector de hidrocarburos. Absolutamente, absolutamente. Fue un cambio fundamental. Se dejó totalmente clara la soberanía sobre los recursos y sobre los procesos legislativos también. Entonces, todo eso se dejó una aclaración mucho mayor que la que se tenía y es la contribución más importante. ¿No pone este capítulo un dique a la reforma energética que está vigente en México? No, no, no. Se deja claro que eso son cosas que desarrollará nuestro Ejecutivo, nuestro Legislativo. Ya dirán qué hacen. El presidente López Obrador ha sido claro diciendo cosas como, bueno, necesitamos recursos para invertir. Entonces, eso posiblemente habla de formas de participación diversas. Yo no sé, el interés central claramente ha sido el reforzamiento de Pemex y de la capacidad de refinación en México. Entonces, quizás, por ejemplo, algo que existe ya en la ley de hidrocarburos es que toda exportación de derivados de hidrocarburos está sujeta a permisos de exportación. Bueno, yo no sé, yo no soy, no estoy en la Secretaría de Energía. Serán cosas que ellos desarrollen. Pero yo muy bien me imaginaría que nos movamos de la exportación de petróleo, que ha sido algo lamentable, que eso es todo lo que sabemos hacer, hacia restringir esto y dar más énfasis a la exportación de gasolinas cuando empezamos a producirlas en cantidades suficientes. O sea, yo creo que hay una reorientación del sector, pero sobre la base de esta clarificación total de nuestra soberanía sobre los recursos y sobre nuestros procesos y resultados legislativos. Lo mencionaba usted hace un momento. ¿Este nuevo acuerdo comercial de alguna manera deja mejor posicionado al gobierno electo para llevar a cabo sus programas sociales? Sí, por supuesto, por supuesto, ya lo mencioné. O sea, tenemos un apoyo aquí totalmente congruente con lo que queremos hacer. En el área laboral, pero es un arma adicional para aplicación de la ley. En el área laboral, en el área de corrupción, o sea, todas estas áreas que mencioné, en medio ambiente, políticas culturales, o sea, todo esto que mencioné, ¿verdad? Y apoyos a las pymes. O sea, sí hay muchos instrumentos que esto ofrece. No es que ofrezca directamente el instrumento, sino ofrece la capacidad de actuar sin la restricción de un acuerdo comercial restrictivo, puramente comercial, en una forma estricta. Alguna vez lo platicamos, doctor, que será importante que este nuevo acuerdo comercial y los otros que tiene México pues realmente bajen sus beneficios a ciertos sectores de la población que no los han visto, ¿no?, a pesar de los años que tienen vigentes estos acuerdos comerciales. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo que hace falta son políticas complementarias. O sea, un acuerdo comercial es solo eso, es un acuerdo comercial. Esto no puede afectar de una forma definitiva en el sentido social, distribución de ingresos al interior de la sociedad. Un efecto, un tratado comercial es una cierta puerta que relaciona al salón llamado México con el salón llamado Estados Unidos y luego Canadá. Pero lo que se hace aquí adentro depende en mayor medida de las políticas económicas, fiscales, competitivas y en particular para esta área de promoción de actividades, políticas industriales, políticas sectoriales que lleva a cabo México. Eso es lo central y eso es lo que ha faltado. O sea, el énfasis central ha sido negociar acuerdos. Tenemos acuerdos con 48 países, tenemos comercio con uno y no tenemos muchos beneficios sociales, distributivos al interior del país. ¿Cómo se sintió haciendo equipo con los negociadores mexicanos encabezados por el secretario Guajardo, el subsecretario Baker, Kenneth Smith, los empresarios en el cuarto de junto? ¿Se hizo un buen trabajo finalmente? Sí, se hizo un buen trabajo y no olvide mencionar al secretario, al canciller Videgaray, porque él era totalmente parte de la negociación. La cabeza oficial, por supuesto, era el secretario Guajardo, pero el secretario Videgaray siempre estuvo ahí, por lo menos desde que se reiniciaron las negociaciones después de las elecciones, siempre estuvo ahí, así como yo. Y fue una relación maravillosa, cada quien contribuyendo sus respectivas perspectivas, sus respectivas áreas de fuerza o instrumentos con los que cuentan y una relación de complementaridad muy satisfactoria, muy agradable. ¿Mucho talento? Mucho talento, por supuesto. Ellos son unas personas impresionantes, muy buenas, muy expertos y, bueno, todos contribuyen a algo. Dicen algunos trascendidos en la prensa que en buena medida el hecho de que Canadá haya sumado su decisión de quedarse en el acuerdo trilateral prácticamente de última hora, en buena medida tiene que ver con los buenos oficios de Jesús Seade, que estuvo buscando acercamientos y contribuyendo a que se llegara al acuerdo. Bueno, a todo lo largo, nosotros fuimos todos muy claros. También Guajar, el secretario Guajar, el secretario Videgaray, siempre dijeron que preferimos esto. Pero nosotros siempre fuimos muy categóricos, particularmente categóricos, porque existe una afinidad de perspectiva política entre el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau y el futuro gobierno de México y el presidente electo en este momento, López Obrador. O sea, Canadá y el partido actual en el poder le dan mucha atención a la cuestión social, por una parte. Y por otra parte, la relación comercial no se ha desarrollado lo suficiente. Hay una buena relación entre los tres países, pero es principalmente dos bilaterales enormes con Estados Unidos. Y hay mucho que se puede hacer mejor en el tercer vínculo de este triángulo, que es México con Canadá. Hay mucho que se puede hacer y tenemos una afinidad política. Entonces, siempre fuimos muy claros desde el principio y más al final, cuando había ya la duda inminente de que Canadá se podía quedar fuera, nosotros insistimos todo el tiempo, nos gustaría, queremos ver a Canadá aquí con nosotros. Y qué bueno que así es. ¿Qué viene para Jesús, Seade, en este proceso? Quedan dos meses del proceso de transición, ya tenemos acuerdo, va a seguir acercándose al Senado, a los legisladores, a los sectores, a las industrias que algunas salieron bien, pero otras no están tan bien. Claro, yo pensaba, Víctor, que ya pasada la conclusión de las negociaciones, la presión iba a bajar un poco aquí para tu amigo, pero en realidad ha aumentado, porque hay mucho que hacer en términos de explicar reuniones, como decías, con los senadores, con los diputados, y con los senadores vamos a tener reuniones semanales para ver área por área, y reuniones con los sectores, conferencia anual de tal cual sector empresarial o cúpulas, todos están muy interesados en entender qué es lo que salió, cómo salió, cómo nos afecta, y pues nuestra labor, mi labor en particular, es dar todo por aclarar y también ayudarles a tomar las mejores decisiones de ratificación a unos o de posicionamiento y desarrollo de sus capacidades a otros. Por último, le pregunto, sobre la base de esta última idea, ¿cómo ve usted los tiempos? ¿Se tiene pensado que se pueda firmar el acuerdo a finales de noviembre? ¿Vendría después el proceso de ratificación en los que en Congreso se daría tal vez en 2019, primer semestre? ¿Entraría en vigor hacia 2020, finales de 2019? ¿Cómo lo está viendo usted? Mire, si todo es muy exitoso, podría entrar en vigor quizás hacia la segunda mitad del año próximo. Sí, la ratificación es muy expedita, pero yo dudo que eso pueda ser el caso, porque en Estados Unidos se va a poner complicado. Entonces, bien podría ser, si yo tuviera que hacer una apuesta, sería que probablemente para el 1 de enero del siguiente año, o sea, de aquí a 15 meses, entre en vigor. Pero no se afecta a gran cosa, porque entre tanto sigue funcionando, está en vigor. Tenemos Telecán. El Telecán 1, con lo cual nosotros estábamos muy contentos. Nosotros no fuimos los que demandaron el cambio, aunque ha sido beneficioso. Beneficioso por los cambios de fondo que se hicieron, pero incluso, olvidando esos, por la depuración, el limpiado que se hizo, de mejoramiento de ambigüedades que se hizo en el primero. Entonces, el segundo tratado es mejor, pero el primero nos cubre bien. Qué bueno. Doctor Jesús Seada, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Víctor. Encantado.